Buenos días hermanos, hermanas, vamos a orar y empezamos. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por llamarnos con tu evangelio, con tu misericordia de la perdición eterna. También gracias por habernos hecho tus hijos santificados y habernos hecho un miembro de tu iglesia gloriosa, cuerpo del Señor. Señor, antes nosotros no conocíamos tu gran misericordia, tampoco tu amor eterno. Solo buscando cosas para del mundo en este mundo, estábamos leos de ti, pero primero tú nos amaste y perdonaste todos nuestro pecado por sangre de Cristo. Señor, muchísimas gracias. También nos ha dado la vida eterna y esperanza verdadera y gloriosa de ir al cielo. Señor, somos tuyos porque tú nos compraste por sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Utilizamos preciosamente por tu evangelio y por tu gloria. Somos débiles siendo tus hijos. A veces nosotros caemos en la tentación, en el pecado, pero no queremos volver a cometer pecado, Señor. Danos más tu fuerza, tu poder, tu amor, tu palabra para que nosotros pensamos toda la tentación de Satanás. Señor, enséanos más, por favor, tu voluntad, tu palabra, porque todavía en nuestra vida hay algunas cosas malas o no adecuado ante ti, Señor. Señor, queremos desechar todo ante ti, Señor, ayúdanos, por favor. Entre nosotros, algunos hermanos, hermanas, tiene dificultades, enfermedades. Señor, nosotros sabemos tú, nos ama. En tu voluntad, en tu voluntad, nos ha dado esa tribulación y tipucudades, Señor. Cura a los hermanos enfermos y consuela a ellos, guíales, protégeles, por favor. También, donde se predica en tu palabra evangelio, Señor, está con los hermanos que sacrifican por tu evangelio. Entre nosotros, hay algunos predicando evangelio por su familia, por sus conocidos, por su paisano, Señor. Porque hay muchas almas, todavía no conocen tu palabra, tu voluntad, tu amor. Señor, queremos salvar a ellos. Están con nosotros, para que nosotros prediquemos tu palabra por toda la parte. Ayúdanos, por favor. Hoy estamos en presencia de ti, para alabar a ti también, para aprender tu voluntad. Señor, por el Espíritu Santo, guíanos, enséanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 3. Versículo 10 al 15. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Yo voy a leer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, hasta aquí. Domingo pasado hemos aprendido sobre el cielo eterno, ¿no? Cuando yo terminé el sermón, yo les avisé a ustedes, este domingo yo predicaría sobre tema del tribunal de Cristo, ¿no? Nosotros somos salvos, nosotros tenemos esperanza de ir al cielo. Señor, un día cuando nosotros estemos en el antes Señor, habrá el tribunal de Cristo. Señor, nos recompensará según nuestra obra, después recibir la salvación, cómo hemos vivido, cómo hemos servido al Señor, cómo suprimos. Dios, por su nombre, por su gloria, todo esto el Señor calculará, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña dos cosas. Primero, la salvación. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres deben recibir la salvación. Eso, primero, importante. ¿Por qué? Nuestro antepasado Adán fracasó, él cometió pecado, por eso él fue rechazado. No solo él, sino también nosotros, en Adán, todos, ¿no? Por eso, primero, importante, cada uno hay que recibir la salvación, arrepintiéndose, creyendo el Evangelio. Para salvarnos, Señor, vino a este mundo hace dos mil años, él llevando todos nuestros pecados. Él murió en la cruz, derramando su sangre preciosa, él pagó todos nuestros pecados. Él clamó en gran voz, ¿eh? Consumado es, él cumplió toda la voluntad de Padre. Dios había planeado salvar a los hombres pecadores, ¿no? Según voluntad de Padre, Cristo vino a este mundo, él cumplió todo. Nosotros, escuchando el seminario, escuchando el Evangelio, comprendemos, ¿qué comprendemos? Jesús, ¿por qué vino a este mundo? Él, ¿qué hizo en la cruz por nosotros? ¿Qué cumplió por nosotros, no? Por eso, escuchando su palabra, comprendiendo su obra, el Evangelio, somos salvos por su gracia. Somos salvos, eso es muy importante, ¿no? Pero ustedes, la salvación es el principio de nuestra vida cristiana. Es decir, somos salvos, significa somos nacido en Dios como nueva criatura. Salvación es nacimiento. Entonces, un bebé recién nacido hay que crecer bien, ¿no? Igual que esto es salvo verdadero, hay que llevar la vida cristiana correctamente. Eso es tema importante, ¿no? Cuando nosotros estemos ante el Señor, el Señor calculará toda nuestra vida después recibir salvación como vivimos en este mundo. Por eso, importante este tema, ¿por qué? Nuestro Señor, eres juez justos. nosotros mirando a este mundo a veces pensamos ¿por qué permite injusticia en este mundo? Los malos viven bien, los malos ganan muchísimo dinero, los malos no tienen enfermedad, viven tranquilamente hasta la muerte, pero los inocentes justos, buenos, sufridos muchos, tienen muchas dificultades, aflicciones, tribulaciones, si, como si todo esto solo, Dios fuese inusto, ¿no? Pero Dios no es inusto, Dios calcula todas las obras de los hombres cuando los hombres encuentren a Dios, ¿no? Todos los hombres pecadores para recibir salvación les está solo la fe, arfentimiento, nada más, ninguno puede ser salvo por su obra, por su propia justicia, todos los hombres, sea religioso, sea malo, todo, por su fe, por gracia de Dios, serán salvos, pero después recibe salvación, ¿cómo hayan vivido? según lo que hayan vivido, hecho, Señor recompensa, Señor dará calardón, por eso nosotros podemos decir, Dios, nuestro Señor, eres justo, ¿no? En la Biblia sale un hombre, Demas, por ejemplo, él amando al mundo, él se fue al Tesalónica, a Tesalónica, él volvió al mundo, apartándose de Dios, pero apóstol Pablo, Pedro, Juan, es toda su vida sufriendo por el evangelio, por la iglesia, para servir a otra persona, es vivir así, ¿no? Había muchísima persecución, dolor, encarcelado, azoteado, al final murieron como mártir, Demas, los apóstoles, se han tratado igual como en el cielo, eso es injusto, ¿no? por eso la Biblia no se enseña, aunque todos los salvos por su fe, por gracia a Dios, gratuitamente se han hecho salvo, pero después como han vivido según su obra, cada uno recibirá su recompensa, su gloria eterna, así ha explicado la Biblia, entonces hermanos, nosotros obedecemos palabra a Dios y oramos a Dios por otro alma, por hermanos y también nos reunimos con palabra y sacrificamos, servimos por el Señor, predicamos, ofrendamos todo, Señor saben de estos, nos recompensa en el día del Señor, en el día de Jesucristo, en tribunal de Cristo, por eso hoy yo quiero predicar este tema, vamos a ver capítulo 3, versículo 10, primera Corintios, primera Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificara encima pero cada uno mire como sobre edifica los Corintios esos eran salvos pero apóstol Pablo había escuchado ellos vivían en pecado hay muchísima había muchísima problemas en la iglesia Corinto por eso apóstol Pablo envió esa epístola para Corintios solucionando esos problemas le prendiendo sus pecados errores para edificar ellos correctamente es porque cometieron pecado no sabían la voluntad de Dios no conocían la voluntad de Dios sobre todo aquí explicado el tribunal de Cristo todas sus obras los corintios después a resalvación como han vivido todos estos serán calculados ante Dios el apóstol Pablo quiere explicar estos si no hubiesen sabido la tribunal de Cristo los cristianos podrían vivir inconsideradamente a diestro y siniestro sin pensar no como quiera así pero cristiano si supiese el tribunal de Cristo es decir un día estará ante Dios para ser calculada su vida para recibir gloria eterna recompensa eterna por eso habrá gloria o recompensa o para otros depresión vergüenza porque aquel día revelara se revelara toda la cosa por eso para llevar la vida cristiana hay que conocer bien que habrá el tribunal de Cristo para los salvos solo para los salvos por eso Pablo aquí explica estos él dijo yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica él quiere explicar sobre la vida cristiana no no tema de la salvación uno recibir salvación si eso bendito no pero lo más importante llevar la vida cristiana correctamente porque ustedes ustedes hay que saber Dios porque nos salvó nos salvó para que solo sacar del infierno nosotros de infierno no ustedes entrando su reino y para que nosotros tengamos su gloria para que particip vemos a su gloria pues romanos capítulo 3 versículo 23 explicado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios los hombres cometieron pecado por eso han perdido la gloria de Dios si por pecado hay que ser castigado es horrible miserable pero Dios ha pensado más otro tema que los hombres por su pecado están destituidos de la gloria de Dios han perdido la gloria por eso nos salvó les trao les trao les traurado los hombres les trauró a los hombres para que para dar esta esta oportunidad este derecho de poder obtener la gloria participar a la gloria de Dios nosotros recibimos salvación sólo por la gracia de Dios por la fe una vez no pero nuestra gloria eterna recompensa eterna eso según nuestra obra como hemos vivido en este mundo por eso uno conozcan bien este tema no podría vivir en este mundo sin pensar en pecado no ustedes los salvos son pocos nosotros sabemos no pero entre los salvos andan correctamente para obtener para participar a esa gloria pocos en la tabernácula tabernácula hay tres puertas puertas de la salvación puerta de la servicio al final última puerta para comunicarse con el señor pero la puerta para entrar al fondo más como estrecharse como primero muy grande entramos más al fondo entrarán más puertas pequeñas porque sólo poca gente busca esto entonces ustedes ese tema la vida cristiana el terminal de cristo es muy importante aquí pablo explica ese tema pero está este texto comparando con san mateo capítulo 7 usted primero hay que conocer uno una cosa esto explica sobre sobre edificio no los cimientos fundamentos aquí sólo pablo quiere explicar edificio pero san mateo nuestro señor jesús explicó sobre fundamento los cimientos porque jesús explicando no todo me dice no todo aquel que me dice señor señor entrará al reino de los cielos es decir muchísimamente llevaban la vida cristiana como aparentemente pero ellos llevaban la vida cristiana significa como edificar un edificio pero hay que sobre edificar sobre cimientos verdaderos fundamentos verdaderos sobre roca no pero muchísimos falsos religiosos sobre edificar no sobre roca fundamento verdadero cristo sobre sobre arena sobre sus buenas obras sobre sus esmeros sobre falsa doctrina sobre líderes religiosos religiosos pedro era apóstol muy bueno pero él no puede ser nuestro fundamento de la fe a maría tampoco solo cristo eres cimiento los cimientos y el fundamento verdadero aquí solo explica sobre edificio es decir san mateo capítulo 7 explica sobre infraestructura abajo aquí primero corintios apóstol pablo explica supera estructura superestructura san mateo capítulo 7 sobre tema de la salvación recibir la salvación no pero aquí la vida cristiana san mateo capítulo 7 sobre tema raíz aquí los frutos por eso ha puesto pablo también nuestros ejesos para explicar la salvación y la vida cristiana a veces explicó como edificación construcción compararon la vida cristiana con edificación la construcción así nosotros cada uno vivimos cada su casa y trabajamos en un edificio no que es buen edificio ustedes buen edificio primero importante que los cimientos no fundamento y después sobre edificar bien bien buen edificio es estas tres cosas primero seguridad importante no segundo comodidad tercero belleza así nuestro señor también apóstol pablo edifica nuestra vida cristiana entonces nuestra vida cristiana comparando con una edificación construcción aquí apóstol pablo explica para nosotros volvamos para el siglo 10 otra vez conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica entonces ahora vamos a pensar ya aquí apóstol pablo explica nuestra vida cristiana como debemos andar como llevamos la vida cristiana explico como un edificación construcción un cristiano tuvo sueño el anciano de la iglesia él se fue al cielo él encontró un guía un ángel pero él esquía aceptando ese recibiendo ese hermano anciano él le guió a su casa andando calle ese anciano encontró una casa muy muy buena muy buena lujosa chulo pues espléndida no él pensaba creo que esa casa será mía pero ángel le guió continua entonces anciano preguntó ángel tú adónde vas eso no es mi casa no 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 usted eso no es tu casa eso casa de tu criado que eso casa de mi criado vale entonces él pensó ah entonces mi casa será más bueno más grande al final llegado enfrente una cabaña chosa ángel le dijo usted esa es su casa a usted ese anciano se sorprendió muchísimo porque esa es mi casa porque usted no nos ha enviado la materia para que nosotros construir su casa por eso nosotros no podemos construir más grande más brillante más buena eso es su casa la vida cristiana nosotros servimos al seño de la iglesia predicamos por eso a veces sacrificamos nuestro tiempo nuestro talento nuestro dinero trabajando mucho eso es sacrificio nosotros a veces pensamos pero hermanos nosotros en este mundo suprimos sacrificamos por el señor todo eso para nosotros mismos al final todo señor los recompensa según lo que hayamos hecho todo Pablo Pablo quiere explicar esto él explicó yo como un perito arquitecto la biblia nos enseña los ministros del señor los obreros del señor ellos son arquitectos obreros no efecios vamos a ver efecios capítulo 4 efecios capítulo 4 versículo 11 y 12 11 y 12 el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del cristo jesús levantó de la iglesia cinco tipos de obreros obreros del señor no para que versículo 12 explicado a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo los obreros del señor que hacen primero predicar el evangelio para salvar almas perdidas después enseña cuida los hermanos para que aquí dice para que perfección perfeccionar a los santos la obra del ministerio los renacidos hay que crecer bien no quien cuida a ellos los salvos renacidos los obreros en la iglesia por eso los obreros hacen dos cosas primero predicar el evangelio para salvar almas perdidas segundo predica enseña corrige la iglesia para los salvos para que ellos crezcan bien uno echar los cimientos otro otra cosa que sobre sobre edificar toda la biblia nos enseña por eso los obreros del señor ellos trabajan predicando para los incrédulos y enseñando para los salvos la iglesia con toda sabiduría con toda fuerza colosenses capítulo uno versículos 28 y 29 28 29 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en cristo eso es a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí aquí versículo 28 explica a quien anunciamos amonestando a todo hombre enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en cristo jesús a todo hombre así los obreros trabajan echar fundamento y sobre edificar ustedes saben ese fundamento que es mi restos fundamento esa salvación fundación el fundamento de nuestra vida nuestro edificio significa jesulista no solo jesús él puede ser nuestro fundamento nuestro cimiento no primera corintios capítulo 10 versículo 4 primera corintios capítulo 10 versículo 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era cristo fundamento solo cristo quien es verdadero predicador obrero dios solo predica anuncia solo a quien a cristo a su santa obra eso solo puede ser nuestro fundamento nuestros simientes entonces solo recibir la salvación uno salvo puede sobre edificar no siendo salvo aunque lleva muchísimos años la vida cristiana eso no vale nada porque él sobre edifico sobre arena al final todo va a destruir perecer por eso solo los salvos puede sobre edificar volvamos primero corintios capítulo 3 versículo 10 versículo 10 conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento eso significa predicar evangelio y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica los obreros echar fundamento también sobre edificar si pero aquí ese tema cada uno hay que pensar aplicando a sí mismos nosotros escuchamos evangelio aceptamos evangelio entonces ahora somos salvos cada uno hay que llevar la vida cristiana pues aquí última parte versículo 10 dice cada uno mire como sobre edifica hay que pensar hay que pensar con diligencia ese tema hay que portarse prudentemente precavidamente como andamos en este mundo como cristiano hijo de dios si no habrá problema muy grave aunque salvo no andan correctamente no andan prudentemente en este mundo habrá problema muy grave ante el señor si salvación eterna pero habrá problema por eso bilifenses capítulo 2 versículo 12 explicado por tanto hermanos amados todos los soporto por amor de los por tanto hermanos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos vuestra salvación con temor y temblor ¿no? ¿por qué? si no andan correctamente no andan precavidamente habrá problema ante el señor habrá vergüenza deprensión problema ¿no? pues cada uno cada uno hay que sobre edificar hay que llevar la vida cristiana correctamente para construir un edificio gastar mucho dinero hay que trabajar muchísimo así al final podría tener un edificio muy bueno ¿no? la vida cristiana no es una cosa fácil ¿no? desestamos muchísimo trabajo paciencia es un edificio es un edificio a veces aflicciones para guardar nuestra fe para servir al señor ¿no? para ellos el señor había preparado recompensa eterna ¿no? consolación eterna gloria eterna ¿no? volvamos versículo 12 versículo 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedra preciosas madera heno hoja rasca ya sobre fundamento salvación verdadera sobre la roca verdadera cristo cada uno hay que edificar pero con seis materias aquí explicado ¿no? si sobre este fundamento alguno edificare ya primero oro plata piedras preciosas y segunda madera heno hoja alaska que estos al final probar a estos con el fuego ¿no? entonces podemos pensar dos tipos de materias ¿qué? primero cosa inflamable otros cosa no inflamable este es una cosa eterna cosa resistable ¿no? cosa duradera cosa resistente y otros cosa corruptible cosa que perece a estos tipos material si primera parte cosas preciosas valiosas ¿no? es decir ante Dios con cosa valiosa preciosa hay que construir nuestra vida cristiana ¿no? ante Dios cosa resistente resistentes duradera inflamables es decir cosa eterna gloriosa espiritual con esto hay que sobre edificar su vida Pablo explicó hay dos tipos de materias para sobre edificar su vida cristiana algunos con primera parte cosas sobre edificar sobre edifica su vida cristiana otros con las cosas corruptibles que perecen instantáneos cosas lo mundial por eso al final cuando señor prueba algunos recibirá gloria otro recibirá vergüenza así es pero no versículo 13 vamos a ver versículo 13 la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará declarará y pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la prueba y probará aquí primero la obra de cada uno se hará manifiesta eso no tema de nuestra fe de la salvación tema de nuestra obra después de la salvación por eso sale aquí muchísimas veces la obra de cada uno la obra la obra de cada uno se hará manifiesta ustedes Dios hizo nuestros ojos no él lo podrá ver en nuestra vida Dios hizo ha hecho nuestros oídos él no podrá escuchar nuestra palabra nuestra conversación él creó nuestro corazón él lo sabrá nuestro corazón nuestra palabra nuestra gestión gestión nuestro comportamiento nuestra vida todo está grabando ante Dios por eso aquel día será revelado todo ante Dios por eso aquí dice la obra de cada uno se habrá manifiesta ahora nosotros cada uno puede andar en su sitio a escondidas pero aquel día nuestra vida todo será revelada aquí dice se hará manifiesta la tribunal de Cristo señor llamará a cada uno aquí dice por eso cada uno versículo 13 última parte también a cada uno todo sale cada uno ¿no? juicio para individuo personal cuando aquí dice porque el día la declarará nuestra obra el día que venida del Señor todo será revelada nuestra obra el día vamos a ver San Mateo capítulo 16 versículo 27 San Mateo capítulo 16 versículo 27 vamos a leer juntos porque el hijo de hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras cuando él venga nuestro Señor ¿no? en la tierra habrá tribulación pero en el aire en el cielo habrá el tribunal de Cristo en la tierra estarán los impíos pecadores en el cielo los salvos se reunirán todos ante el Señor Señor calculará todas las vidas de los santos cada uno individuo individualmente ¿no? ese día por eso cuando él venga el Señor nosotros esperamos mucho la segunda venida de Cristo por eso hablamos sobre el tema uy estamos muy cerca mira ese Señor ahora pandemia en la historia no había pandemia así ¿no? todo el mundo en la tierra entera nuestro Señor vendrá pronto si todo el mundo sabe pero ustedes ya preparado para recibir al Señor habrá tribunal de Cristo Señor llamando a cada uno de ustedes calculará sus vidas como haya vivido después resalvación San Lucas 23 cuando Jesús fue crucificado entre dos marechores Jesús salvó un ladrón asesino entre dos malos ¿no? marechores él antes de morir él arrepintiéndose él aceptó la palabra del Señor y recibió la salvación al recibir salvación y entró al cielo ¿por qué? nada más recibía la salvación él murió ¿no? su alma espíritu ya salvado pero él no había tiempo sufrir por el Señor trabajar por el Señor predicar el Evangelio por el Señor por la fe él se ha hecho salvo pero no hay obra por el Señor por el Evangelio por los hermanos ¿no? algún creyente un momento ya estaba con los hermanos llevaba la vida cristiana pero cayendo en pecado han vivido por ejemplo en pecado hasta que él venga el Señor ¿qué ocurrirá esa persona ante el Señor? habrá vergüenza muchísimo depresión el Señor dirá así yo para salvarte del pecado de inmundicia de inmundicia yo sufrí morí avergonzado así pero ¿tú qué has hecho por mí? preguntar así ¿no? por eso cuando venga el Señor habrá el tribunal de Cristo para los salvos romanos capítulo 14 capítulo 14 versículo 10 al 12 vamos a leer juntos 10 al 12 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua compensará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí el Señor dirá ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? porque salvo hay un pecado muy grave juzgar a tu hermano murmular a tu hermano menospreciar a tu hermano eso será gran error ante el Señor el Señor preguntará así ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿venosprecias a tu hermano? todo compareceremos ante el tribunal de Cristo Apocalipsis capítulo 20 sale tribunal trono blanco eso para los incrédulos según su obra Dios será juzgado será rechazado al infierno eterno para su pena dolor pero aquí para los salvos para recompensar la obra de los salvos Señor preparará el tribunal de Cristo en este momento por ejemplo versículo 11 dice porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua compensará a Dios cada uno de nosotros tenemos que compensar nuestros nuestra vida nuestro comportamiento todo cada uno su vida hay que compensar versículo 12 de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí ustedes en aquel momento habrá premio calardón de grupo todo cada uno hay que hay que recibir su calardón recompensa Dios no dirá eso es no dirá iglesia Madrid sal por favor iglesia Almería sal por favor no dirá así no se llamará a cada uno por eso aquí sale cada uno corintios también cada uno hace todo segunda corintios capítulo 5 versículo 9 y 10 9 y 10 por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo apóstol Pablo él quería agradar muchísimo a Dios él él quería vivir según voluntad de Dios aunque el sufrido quería vivir por el Señor por su gloria porque él sabía que versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ustedes antes de la resalvación nosotros como vivíamos eso no vale nada no importa ya todo ya pasó pero después el día de salvación hasta el día del Señor venga todo nuestra vida Señor calcula aquí dice sea bueno o sea malo mientras estaba en el cuerpo la vida cristiana ¿por qué tenemos que pensar esto? Señor para darnos su gloria su calardón nos salvó nos llamó a su reino pero los cristianos no no pueden pensar estos no piensan estos Dios quiere darnos su calardón por eso la Biblia nos dice esperad por completo su calardón porque Dios había preparado para los salvos un padre pobre ha preparado un regalo para su hijo cumpleaños es pobre entonces él podría preparar un un regalo muy caro muy valioso no puede un presidente de empresa muy rico para su por ejemplo hijo ha preparado un regalo si él podría preparar un regalo muy bueno pero no es de Dios para nosotros ha preparado un regalo eterno por eso nos dice buscad esperad por completo ese regalo un hijo esperaba a su padre porque su padre para ganar dinero trabaja en otro país cuatro o cinco años pero él ese chico ha recibido una carta de su padre hijo yo el día tal tal yo llegaré a casa yo he preparado para ti muchísimos regalos su hijo no esperara a su padre no esperara venir de su padre él no podría dormir pensando mi padre que traería para mí dios para nosotras ha preparado regalo eterno recompensa eterna por eso nos dice buscar esperar por completa estos pues todos los antepasados de la fe ellos llevaban la vida cristiana con toda fuerza también podían esperar soportar en tribulación porque pensando la galardón el galardón y la recompensa del señor hebreo capítulo 11 hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26 por la fe boisés hecho ya grande le usó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales de pecado teniendo por mayores riquezas el pituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón boisés era hijo de hijo de la hija de faraón al final él podría ser faraón de egipto pero él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los delites temporales del pueblo teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que tesoro de los eicios pueblo de dios era siervo esclavo él escogió que se maltratar con ellos que gozar de los delites temporales del pecado de egipcio egipto no porque él había sabido dios para él ha preparado galardón por eso él tenía puesta la mirada en el galardón comparando los deleites del mundo temporales eso no puede comparar con la galardón del cielo galardón en dios allá había preparado para moisés ustedes muchos solo para ganar ganar dinero en este mundo unos años para disfrutarse para ser exitoso unos años para ser famoso del mundo unos años trabaja muchísimo sufrir muchísimo pero no preparar para su eternidad para su alma espíritu dios había preparado para nosotros por eso no solo moisés apóstol pablo todos los apóstoles los antepasados de la fe todos vivieron así mirando galardón en el cielo moisés podía ser faraón podía vivir en palacio real teniendo todas las cosas pero él dejó desecho todo esto porque él pensaba él teniendo por mayores riquezas el pitupero de cristo sufrir por el cristo es mucho mejor mucho mayor tesoro que los deleites del mundo uno sabe esto no puede vivir en el mundo esa persona intentará procurar más sufrir por el señor procurar más servir al señor sacrificar más al señor por el señor ¿no? Filipenses capítulo 3 versículo 13 14 13 14 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús él solo pensaba una cosa la meta al premio del supremo supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús por eso él las cosas que tenía él pensaba todo como basura él tenía por basura todas las cosas buenas en este mundo solo él concentró sus ojos la meta al premio de supremo llamamiento del señor eso es la vida de apóstol Pablo primero corintios capítulo 9 versículo 24 al 27 24 al 27 leemos un 2 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se obstre obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado aquí va Pablo dijo no sabéis que los que corren en el estadio todo a la verdad corren pero un solo se lleva el premio un solo se lleva el premio que son estas época de Roma apóstol Pablo en estadio corren muchísimo pero solo uno será ganador ¿no? ganador ¿no? tendrá triunfo ¿no? entonces entre nosotros cristianos solo uno recibirá premio no, no, no aquí dice uno solo se lleva el premio significa solo ganador vencedor para ellos se ha preparado el premio ¿no? en este mundo los atletas se entrenan muchísimo para ganar medalla de oro medalla de plata no comiendo bien no dormiendo bien estando se entrenan muchísimo ¿no? a veces no pueden descansar ¿no? es para obtener lo corruptible su gloria solo unos años nada más nosotros atletas eternos para eternidad ¿no? pero ustedes han visto algún atleta no tiene entrenamiento siempre ¿eh? se descansan ¿eh? viviendo así puede ganar medalla de oro algunos la vida cristiana ¿cómo lleva? si a veces quiere ir a la iglesia si voy no quiere ir a la iglesia yo no voy quiere leer la biblia si yo leo no quiere la biblia yo no leo participar quiere la unión si si no no quiero no participa llevando la vida cristiana ¿podría ganar premio? ¿podría llevar premio ustedes? solo uno se lleva el premio significa solo ganador vencedor tendrá el premio por eso con toda fuerza con todo ánimo hay que llevar la vida cristiana eso es la vida cristiana versículo 20 26 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible de todo se abstiene hay alguna cosa obstruye para obtener premio hay que abstenerse ¿no? hay que aguantar pero es para corona corruptible de civil pero nosotros para corona incorruptible Dios nos manda esto incorruptible significa nuestro premio no es instantáneo es eterno eso es importante ¿no? eterno según la fe tiene vida eterna y algunos perición eterna según nuestra obra tendrá uno premio eterno ¿no? según su obra ¿no? premio es eterno segunda Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 10 11 porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece si lo que perece tuvo gloria si en este mundo aunque lo que perece tendrá gloria un momento ¿no? mucho más glorioso será lo que permanece Dios quiere darnos lo que permanece gloria eterna aquí calardón significa gloria cuando yo prediqué el rapto yo una vez expliqué estos cada uno tiene su gloria la gloria del sol la gloria de la luna la gloria de las estrellas la gloria es diferente de las estrellas igual que estos los salvos tienen misma fe misma salvación pero cada uno su gloria en el cielo diferente un hombre vive un cristiano vive según su manera para satisfacer su deseo de carne con esa persona será misma tendrá misma gloria los apóstoles que han sufrido toda su vida por el Señor por el Evangelio por la Iglesia eso es injusto ¿no? cada uno tendrá gloria diferente la Biblia explicada así pero esa gloria eterna ¿no? por eso ha puesto el Pablo quería trabajar más por el Señor quería sufrir más por el Señor quería sacrificar más por el Señor porque él sabía su sacrificio su dolor su servicio al final el Señor recompensará todo con gloria eterna capítulo 4 versículo 17-18 17-18 leemos entonces porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas nosotros recibimos la salvación por esperanza por esa gloria si queremos las cosas que se ven no necesitas recibir la salvación disfrutándonos en este mundo unos momentos y al final vamos a morir ya está pero soportando en este mundo obedeciendo palabras Señor trabajamos servimos ¿por qué? porque nosotros esperamos miramos las cosas que no se ven en el cielo eterno ¿no? por eso Pablo dijo porque esta leve tribulación momentánea produce en nuestros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria nuestra tribulación por el Señor nuestro trabajo aflicciones por el Señor por el Evangelio por la Iglesia eso leve aquí dice momentánea solo un momento en este mundo pero eso produce en nosotros en un cada vez más excelente eterno peso de gloria Dios recompensa esto ¿ustedes cristianos verdaderos? ¿sí? entonces ustedes buscan miran las cosas que no se ven ¿no? en el cielo ustedes esperan las cosas que no se ven en el cielo la gloria eterna ¿no? entonces trabaja más por el Señor eso vuestra bendición sufran más por el Señor por el Evangelio eso sus bendiciones hermanos ¿sirvan más por los hermanos por el Evangelio por la Iglesia por el Señor? eso sus bendiciones ahora algunos no servir no quieren servir por el Señor solo quiere gastar su dinero su tiempo su talento solo por sí mismo si parece vive bien en este mundo pero no tendrá recompensa no tendrá gloria eterna eso es el tribunal de Cristo entonces cuando nosotros guardamos la palabra de Dios obedece la palabra de Dios eso tendremos el premio o no si la Biblia dice vamos a ver proverbios capítulo 13 versículo 13 proverbios capítulo 13 versículo 13 el que menosprecia 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 el precepto perecerá por ello más el que teme el mandamiento será recompensado uno quiere siempre escuchar palabras del Señor quiere andar según palabra Dios porque él teme el mandamiento Señor recompensará a él no por eso amamos palabra y escuchamos palabra guardamos practicamos la palabra de Dios eso tendrá recompensa también predicamos evangelio salvamos almas perdidas si para predicar evangelio deseamos muchos sacrificio sufrimiento trabajo oración eso también Dios recompensará con gloria eterna Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 versículo 3 capítulo 12 versículo 3 los entendidos le esplandecerán como el resplandor de firmamento firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad como estrella a perpetua eternidad aquí dice resplandecerán quien los que enseñan la justicia justicia de Dios que es evangelio y sirven a los hermanos aman a los hermanos ayudan a los hermanos eso también señor recompensará san mateo capítulo 10 san mateo capítulo 10 versículo 41 y 42 41 42 el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá el cual y cualquiera que dé a un de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo es cierto os digo que no perderá su recompensa aunque a un pequeño en la iglesia un discípulo hermano pequeño da un vaso de agua fría señor le gordán de estos no perderá su recompensa le comenzará esto también no también nosotros en el hombre del señor para predicar evangelio para llevar la vida cristiana tiene persecución a veces vituperio no ese todo la violencia tendrá gran premio más que otros gran premio san mateo capítulo 5 pedro capítulo 4 muchísimas citas explican no entonces entre ustedes hermanos en su casa hay persecución por los incrédulos le trata mal alguna familia a ustedes algún conocidos compañeros le trata mal a ustedes en el hombre del señor maltratado recibir vituperio tendrán gran premio por eso apóstol pablo no tenía preocupación no tenía miedo aunque el maltratado encarcelado maltrata como un malos marechor pero siempre le alababa a dios porque él sabe que dios le compensará todo esto y nosotros en la iglesia también algunos hermanos para servir otros hermanos trabajan mucho sacrificar mucho no es también señor recompensará samato 25 fiel y sirvo bueno diciendo señor así recompensará todo su obra enjuagando sus lágrimas consolando su corazón recompensará a todos y más importante ustedes cuando nosotros hacemos el bien que importante si cantidad importante no pero más calidad con que corazón con que intención con todo corazón con todo amor o solo para ser visto de los hombres eso también muy importante porque san matio capítulo 6 jesús explicó muchísimos estos cuando nosotros hacemos justicia no para ser visto de los hombres sino ante dios aunque otra persona nos conoce nos le conocen o no no importa ante dios hay que hacer ayuno oración limosna todo solo mirando a dios hay que hacer todos porque dios que está en lugar celestial él nos recompensar uno quiere ser recompensado por los hombres ante dios no tendrá recompensa taladón no pues importante intención corazón con que corazón con que motivo servirá el señor llevar a la vida cristiana san mateo capítulo 6 versículo 1 y 2 1 y 2 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues deslimosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa de los hombres han recibido todo por eso dios no puede dar calardón no puede recompensar a esa persona solo solo mirando al señor tenemos que trabajar no y más otra cosa importante primera juan capítulo 2 versículo 27 28 explicado si permanecemos en la iglesia esta también será recompensa aunque yo no he hecho muchísimas cosas pero permaneciendo en la iglesia con los hermanos he hecho juntos con ellos por eso permanecer en la iglesia eso será recompensa para nosotros no ustedes nosotros somos salvos dios porque nos salvó para darnos su reino y su gloria eterna por eso hay que pensar esto la meta de nuestra vida cristiana el propósito de nuestra vida cristiana para que en el lugar celestial para recibir gloria eterna estos calardón eterno ¿no? pensando estos tenemos que correr en este mundo así andamos si viene cualquiera de dificultades podemos vencer si yo vencimos estos habrá recompensa habrá recompensa ¿sabe esto no? si yo sopro de estos dios me dará su calardón su premio eterno por eso podemos vencer soportar el último versículo Galatas capítulo 6 Galatas 7 7 7 y 8 Galatas capítulo 6 versículos 7 y 8 vamos a leer juntos no os no os engañéis Dios Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no os engañéis Dios no puede ser burlado nosotros si hombre puede engañar otra persona pero no podemos engañar a Dios no? pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará lo que sembramos al final segaremos estos el que siembra para su carne de la carne segará corrupción cristiano si vive solo para su carne deseo de carne pan a gloria para pan a gloria en este mundo apartándose de la palabra Dios al final segará corrupción es decir no tendrá nada en su mano no hay gloria nada solo habrá vergüenza habrá vergüenza ustedes depresión ante el señor pero otros pensando cogiendo promesa del señor su galardón su premio la gloria eterna él vivirá según espíritu santo al final él segará la cosa eterna en el cielo ahora habrá el mayor y también el pequeño usted sabe menor santo capítulo 18 verso 1 4 los apóstoles preguntan a Jesús cuál es el mayor en el reino de Dios no si verdad hay el mayor más grande más excelente pero otros más menor pequeño comparado con otra persona algunos podría estar más cerca del señor otros estarán más lejos del señor algunos tendrán más gloria dignidad otros menos gloria dignidad santo capítulo 5 versículo 19 también explicado en el cielo algunos grandes otros pequeños en el cielo eternamente ustedes entonces nosotros cómo tenemos que vivir pensando esto nuestra vida todo será calculado calculado nuestra vida nuestra obra después resalvación al final cada uno de nosotros recibiremos la gloria eterna entonces nosotros cómo vivimos pensando esto hermanos más trabajamos por el señor más sacrificamos por el señor porque nuestro trabajo no es en vano señor los recompensa todo pensando esto vamos a adelantar vale hoy hasta aquí por mes santos terminemos señor te damos gracias porque tú nos salvaste de la apreción eterna nos ha dado tu gran promesa tu reino y tu gloria eterna señor hoy hemos aprendido según nuestra obra después recibimos salvación recibiremos la gloria eterna premio eterno señor nosotros no queremos mirar las cosas vanas del mundo cosas instantáneas sino a tu gloria a recompensa que ha ya preparado para nosotros pensando estos queremos vencer todas las tentación todos los dolor aflicciones de este mundo señor estando con nosotros guíanos por favor dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de jesús amén